Yo soy la abuelita de Derni y estoy desesperada porque no sé nada de él, no hay noticia, no hay nada, nadie quiere decir nada, estoy muy desesperada, desesperada que no doy más. Queremos una noticia, queremos que nos digan algo sobre ello. Hola, yo soy la esposa de Dernis Cruz Oliver, que salió en una embarcación de Playa Jaimanita el 19 de marzo y salieron de aquí de La Habana, no sabemos nada de ellos, estamos desesperados. Dimos un video que subieron a las redes sobre la embarcación de ella, tenía las mismas características, el mismo nombre, en el video nos identifican rostros, estamos desesperados porque según las noticias hay dos personas hospitalizadas y una desaparecida y queremos saber ya, ya hemos llamado a todos los lugares, ha habido y por haber números que han puesto de inmigración y no nos dan información y estamos muy mal, pero muy mal, por favor, ayúdenos que cualquiera pudiera estar en esta situación en la que estamos nosotros, la verdad. Hola, buenas tardes, yo soy la esposa de Daniel Álvarez Rodríguez, que salió en una embarcación del 19 de marzo de Jaimanita y no tenemos noticias de ellos, vimos que cogieron una embarcación a Yuska, es el mismo nombre con el que ellos salieron, y realmente hasta ahora estamos desesperados porque en esa embarcación sale la información que hay dos personas hospitalizadas y uno desaparecido y queremos saber en qué condiciones están ellos. Nada, somos una familia que estamos muy desesperadas, tanto esposas, mujeres, hijos, y entonces queremos saber en qué condiciones ellos se encuentran si nos pueden dar alguna noticia. Hola, buenas tardes. Yo soy la esposa de Vladimir Sánchez Arzán, que salió el día 19 por Jaimanita en una embarcación que se llamaba Yuska y estamos desesperados, no sabemos nada de ellos, de ninguno, sabemos que ahí estamos hospitalizados, uno desaparecido, pero no sabemos más nada y estamos desesperados. Yo soy la esposa de Yandel Hernández Reyes, que estamos preocupados por ellos que salieron de Jaimanita en una barca que se llama Yuska y necesitamos saber porque hay uno desaparecido y dos en el hospital y necesitamos saber en qué condiciones se encuentran para uno estar, porque uno está muy preocupado. Buenas tardes, yo soy la madre de la hija de Yandel Hernández y prima hermana de Félix Reyes y yo necesito saber porque, imagínate, ellos salieron el sábado y dicen que ya encontraron la embarcación a Yuska, que hay uno desaparecido y dos hospitalizados y estamos aquí desesperadas, no sabemos, necesitamos saber, a ver, por favor, que alguien nos dé información, que estamos en un vivo temblor aquí, no tenemos comunicación de nadie, no hemos comunicado con todos los periodistas de todo el mundo y nadie nos dice nada, necesitamos saber, estamos muy, pero muy desesperadas, por favor, necesitamos información lo más pronto posible. Yo soy la esposa de Enrique Artes Rodríguez, que fue la embarcación que salió de Jaimanita en Yuska y estamos desesperadas, queremos saber el nombre del desaparecido, del hospitalizado, por favor, ayúdenos, que estamos desesperadas aquí, no sabemos qué hacer, volviéndonos locas. Saludos.